Nos encontramos con el señor Mario Vargas, él es consejero económico comercial de Perú en Cisne. ¿Cuáles son los productos más importantes en lo que va del año y cuáles tuvieron la mejor recuperación post-pandemia? Bueno, los principales productos son catalogados dentro de la línea Superfoods. Dentro de esa línea tenemos la maca, quinoa, chía, nueces de Brasil. Son productos que han tenido una buena aceptación y tienen una buena aceptación. Hay un producto de repente que tiene un poco mayor de... Tiene un mercado para crecer mucho, pero no hay cifras todavía, es el Yacom. Porque al australiano no le gusta mucho, no le gusta la azúcar. Se prefiere evitarla en sus dietas y el Yacom es un buen sustituto. Pero sin embargo no hay empresas que hayan tenido experiencia llevando el producto y eso limita el conocimiento del mismo. En cuanto a regiones, el Yacom viene de Huánico, la maca de Huancayo, la quinoa de Puno o de la costa. En cuanto a turismo, ¿consideras que estamos aprovechando de mejor manera la promoción de nuevos productos turísticos para captar cada día más visitantes? Bueno, el producto turístico más importante para los australianos es Machu Picchu. A ellos les llama la atención, es un destino único. Y en general a los australianos les gusta algo, lo especial, lo diferente. Y Perú tiene ese producto para ellos. Acompañan a ese destino regiones como Arequipa o... Sí, básicamente Arequipa o Puno, que son las regiones que se complementan o Madre de Dios también. Entonces la ruta sur es para ellos. Otro grupo se va también, puede irse para la zona norte, playas, ¿no? Pero playas también hay en Australia. Pero buscan lo que no tienen, buscan la naturaleza, las montañas, ¿no? Que ellos no tienen. Así es que eso es un poco como es la atracción de los destinos que atraen a los australianos. Y en Latinoamérica las inversiones se han reducido en estos últimos años. ¿Qué deberíamos hacer para mejorar receptores de inversiones de extranjeros? Bueno, el australiano en general no seguía mucho de las noticias. El australiano sigue las industrias y lee su propia información, se informa. Y por ejemplo, en el caso de Australia, en enero, en medio de los problemas que hubieron de protestas, una empresa proveedora minera compró una empresa peruana. La empresa peruana obviamente tenía unos productos bien interesantes, que son revestimientos para molinos de minerales. Y una empresa australiana en pleno de problemas de protestas, compró una empresa. Entonces, eso quiere decir que a veces las noticias no impactan necesariamente sobre las decisiones de inversión. Y esta empresa sabe que el producto que tenía o que vende esta empresa es bueno. Y la empresa la compró. Y ahora esta empresa australiana está expandiendo sus operaciones a Latinoamérica y a través de la oficina de Perú se va a expandir a toda la región de Latinoamérica. Y otro ejemplo es que hace un mes una empresa australiana también ha comprado una empresa minera. Ha comprado unas inversiones en la zona de Huau, en toda la línea de cobre. Entonces, otra vez, saben de que Perú tiene cobre, saben que Perú es un país minero, saben que los impuestos en Perú, en comparación de otros países, son más bajos, son más competitivos y tienen respaldo de proveedores y servicios mineros, entonces el australiano no duda en invertir. Entonces, no necesariamente todo lo que se escucha internamente tiene impacto en las noticias en el exterior. El australiano lee mucho, se informa, tiene su propia red de contactos y decide. ¿Qué eventos se vienen en Australia? Bueno, las últimas semanas hemos estado desarrollando actividades en el sector turismo. Hace dos semanas terminamos un roadshow con 200 operadores, acompañados de una línea aérea. Y esto ha sido un poco el primer contacto, el reconectar con empresas del sector turismo post pandemia. Y ha sido importante porque ha habido empresas que ya no están en el mercado. Y vamos a hacer en los próximos cuatro meses, cinco meses aproximadamente, algunas activaciones al consumidor final con turoperadores. Y poniendo como tema solamente Perú. Considero que promover turismo es muy importante en Australia, porque se sabe muy poco de nuestro país. Y el hecho de poder promover Perú nos ayuda a vincularlo con los productos. Siempre es el producto que entran de Perú hacia Australia. Son pocos, pero son lo que el gobierno australiano le interesa promover, que son los productos anuales. ¿Qué recomendarías al exportador para que lleguen sus productos a Australia? Primero que sea un poco más tomador de riesgo, porque a veces las empresas analizan mucho, tienen buenos productos. Hoy día he tenido muy buenas reuniones con empresas con productos diferenciados. Me he encontrado con una empresa que está haciendo piñas en pedazos o papayas andinas en almíbar, pero estamos haciendo, por ejemplo, empezar en hacer un desarrollo especial para Australia y le estoy cambiando el almíbar por Japón. Y, por ejemplo, el 50% de los australianos padece de problemas digestivos. Justo hablábamos con el exportador que me decía la papayita andina es muy buena para un buen digestivo, porque tiene papayina. Entonces me dijo, esto podría pegar muy bien. Y le digo, sí podría pegar muy bien, pero hay que ver la forma, el mejor canal. Le estamos cambiando el almíbar por Japón en líquida y poder tener un impacto diferente, un producto diferenciado y un desarrollo de producto adaptado para el mercado australiano. El próximo año vamos a hacer una feria, la Feria Natural Hollywood, que es una feria que presenta toda la línea de productos naturales y donde Perú tiene mucho que ofrecer. Y ahí es donde digo que los empresarios anímense a venir a visitarnos a la feria para evitar que los productos pierdan origen, ¿no? Porque ahí hay muchos productos que se siembran en países vecinos y si nosotros no tenemos presencia como país, después los consumidores van a pensar que el producto no es de Perú, sino es de cualquier otro país de la región. ¿En qué fecha es eso? En junio de 2024.